Buen día a todos los medios y a toda la audiencia. En SUOM, con representación de todos los empleados municipales, hemos citado a los medios con el objetivo de puntualmente desmentir y repudiar el comunicado de prensa oficial que ha sacado la municipalidad y de hecho ha traído algunas malas desinformaciones y algunas consecuencias. Estas consecuencias y situaciones es debido a una entrevista realizada por uno de los medios aquí presentes a la comisión directiva. En este caso, el municipio, para dar ese comunicado oficial, ha tomado parte de esa entrevista, ha tomado un fragmento de esa entrevista y de ahí se han hecho eco de dar un comunicado oficial. Nosotros queremos dejar en claro que el SUOM mantiene su postura y ratifica que nunca hemos dicho que se alcanzó la previsión presupuestaria en este 2019. Sí cabe aclarar que tenemos dentro de lo que es esta negociación, esta negociación para el 2019 con una proyección del índice y del IPC. Ese índice se venía respetando, inclusive hasta el mes de julio. Agosto ya no se pagó el incremento salarial, que da un 3.98. Y esto implicó desinformación y trajo una cadena de consecuencias de opiniones y nosotros en ese sentido queremos aclarar a todos los medios lo que ocurrió. El municipio de ninguna manera todavía se ha retractado de este comunicado y nosotros ya hemos desmentido y hemos repudiado esa comunicación. ¿Cómo sigue el conflicto? En este momento seguimos sin ninguna conciliación, no hemos llegado a ningún acuerdo. Tuvimos la semana pasada, este lunes pasado, reunión de conciliación obligatoria. Estamos citados nuevamente para el próximo lunes 28 a las 10 de la mañana para ver si llegamos a algún acuerdo. Las manifestaciones se están haciendo en las carpas contra turnos de horario laborales y por el momento estamos de esta manera. ¿La conciliación finaliza cuándo? La conciliación estaría finalizando en la primera semana de noviembre al 5 de noviembre. Ustedes en la última reunión solicitaron también que se agregue el porcentaje de ajuste por inflación de septiembre, es decir, que ya sería un acumulado casi del 10%. Es así, nosotros ya contamos en acta el reclamo que corresponde al mes de septiembre, que sería un 5.48, y también se suma al reclamo que estamos haciendo de pago de incremento salarial, que corresponde al mes de agosto. Para aclarar un poquito, tenemos la planillita de incrementos salariales de este año. ¿Lo podés dar a conocer, Carlitos? Sí, lo que iría de este año, que ellos suman, te lo vuelvo a aclarar, ese 8,2 más un 3, que lo suman de enero, que eso fue el cierre de año del 2018, eso estaría dando un 38 o 55. Y también está la sumatoria sin ese 11, ojo, ese 8,2, porque el 3 lo tienen sumado ellos, el 3, más lo que dio enero, febrero, marzo, hasta agosto, sin el 5 de septiembre, eso estaría sumando un 28. Si le sumás el 5 de septiembre, se estaría dando cerca de un 33, 50, bueno, no lo tengo ahora en eso. Pero ese 33 está sumado, no el 8,2, pero sí el 3, que sí incluye al CIDR del 2018. Mezclan todo. Esto en realidad, a nosotros hoy en día nos está dando la inflación del 2019, de enero a julio, porque agosto todavía no ha sido pagado, nos está dando, no llega del 25% de inflación. Esa es la realidad. Que desde enero, que fue un 3,97, a julio, que fue un 2,35, eso nos está dando, no llega a un 25%. Eso es lo que tendría que reconocer la municipalidad. Porque el 8,2 más el 3, ese 11 de enero que se cerró el 2018, eso no corresponde al 2018. Eso que quede bien claro. Y que el señor Agustín deje de confundir las cosas. Realmente, de enero a julio, es un 25% que va de inflación del año. No llega todavía al 25%. Es un 24,58. ¿Qué se toma como previsión presupuestaria? Porque se dice que se superó la previsión presupuestaria, pero ¿cuál es el parámetro para medir la previsión presupuestaria del año 2019? El parámetro para medir la previsión presupuestaria, allá por enero, cuando hemos llegado a un acuerdo para la previsión de este año con los incrementos salariales, era la proyección, digo era porque es la palabra del señor Intendente y quien estuvo en la mesa de negociación, el señor Valdrich, de la proyección del 45%. Por el hecho de que se tomaba la tarifaria, la famosa tarifaria que ha llevado también algunos inconvenientes aquella vez en el Consejo Deliberante para poder ser aprobada. Nosotros ahora en el Ministerio de Trabajo también hemos planteado cuál sería el porcentaje entonces si no fue ese para alcanzar la previsión presupuestaria. Y para aclarar respecto de eso, ellos han presentado la documentación de previsión para este año que tienen de presupuesto de personal, nos dice que hay 21.619.000 pesos, la ejecución presupuestaria hasta agosto ellos han pagado en ejecución 134.229.507,20 y que les queda un saldo presupuestario de 76.389.000. La remuneración pagada en agosto fue de 16.964.266,94 y le queda entonces en total para terminar de pagar sueldos 76.339.201,23. Esto es una previsión presupuestaria proyectada anual para pagar sueldos. Nosotros nos preguntamos también, ¿estaba presupuestado el gasto que incrementó horas extra, responsabilidades técnicas dadas a lo largo del año en el área de salud, el artículo 51, que también es un artículo que conlleva a que incremente también en el presupuesto? No, todavía no tenemos la respuesta de lo que hemos planteado en el Ministerio de Trabajo, pero bueno, si era una previsión presupuestaria, queremos saber entonces de qué nos basamos, en qué porcentaje nos basamos. Más allá de que se cumpla no la previsión presupuestaria o eso que está en discusión y que tienen que resolver, ¿hay dinero para pagar según ustedes o no? Bueno, yo quería hacer una aclaración con respecto a eso. Respecto a la audiencia del lunes, cuando en la última audiencia se pactó de hacer un perito en el presupuesto, un peritaje sobre el presupuesto... Una pericia contable. Una pericia contable. Bueno, esa pericia contable fue rechazada por el Ministerio de Trabajo como para ir adelantando algo que puede llegar a suceder el lunes. Esa pericia contable fue rechazada por el Ministerio de Trabajo e insta a las partes a que lleguemos a una solución económica, así lo dice la nota que mandaron, para que se acabe este conflicto y que lleguemos a un acuerdo que no altere la paz social. Esa es la nota que el Ministerio de Trabajo mandó ahora sobre la audiencia que es el lunes a las 10 de la mañana. Como que rechaza el peritaje contable. Eso quería aclararlo yo como para ir adelantando algo sobre lo que puede llegar a suceder el lunes si se llega a un acuerdo. ¿El lunes a las 10 de la mañana en la audiencia? ¿El lunes a las 10? ¿El lunes a las 10 de la mañana en la audiencia? ¿En ese momento ustedes van a ratificar su postura? Nosotros vamos a ratificar nuestra postura y instamos a que se cumpla el acuerdo que llevamos a cabo ambas partes allá por el acta acuerdo del 25 de enero del 2019 y para acentuar todavía que Carla preguntaba recién ¿Ustedes creen que la previsión presupuestaria se haya alcanzado o no? Nosotros estamos insistiendo en que se cumpla lo acordado porque el municipio hasta el momento está dando con un incumplimiento por parte de la municipalidad con el pago de sueldo. Es esto lo que hay que enfocarse es el incumplimiento por parte del municipio en el pago de incrementos de sueldo y lo real es que la inflación 2019 hasta el mes de julio lo que han pagado es un 28.33 y teniendo en cuenta ese 3% que han... pero enero dio 3 puntos El 3 que lo sumó al 8,2 Exactamente Es ese 11 que ese 11 va a cerrar el 2018 ese 3 tampoco iría incluido por eso no llega al 25% No llega al 25% De enero realmente enero el primer inflación de enero del 2019 fue un 3,97 el 3 que ellos le suman también es el cierre del 2018 por eso le estoy diciendo y los hijos sosteniendo que en Zaharralde siguen mintiendo a la ciudad de La Varilla al empleado y a toda la gente y los hijos sosteniendo ¿Me entienden? Ya voy a dar más detalles después del lunes porque hay unas cositas ahí que le quiero dejar bien estipuladas a la señora Cañaso porque están mezclando varias cosas ahí para que aclaren bien cómo son las cosas tanto el 2018 como el 2019 Me gustaría aclarar una cosita porque a lo mejor son cosas que están pasando ahora en el corralón para que el ciudadano lo sepa ayer como en los medios he dicho no había gasoil para poder salir a dar el servicio ayer hablando con los compañeros y con los encargados se ha tomado una decisión de que ayer por ejemplo bueno, que agradece que llovió algo anoche no había salido a la mañana y por la tarde el tema riego ¿por qué no había gasoil? si se salía el riego no hoy directamente no se podía salir con la basura pesada y las bolsitas así que se decidió no salir el riego y se decidió tratar de guardar gasoil para poder salir el pesado la basura pesada y todo lo que bolsita hoy lo mismo los chicos del riego han venido a trabajar a la mañana para brindar mayor ese servicio y poder resguardar un poco de gasoil para poder terminar los recorridos que vienen muy atrasados por el tema que veníamos teniendo con paro y asamblea es decir que se siguen prestando los servicios se siguen prestando pero el riego bueno hoy no va a salir porque llovido pero lo mismo no iba a salir porque no hay gasoil o sea se estaba guardando los pocos de gasoil que vino se estaba guardando para salir a juntar las bolsitas y la basura pesada bueno entonces respecto de esto queremos dejar en claro que la previsión presupuestaria respecto de información que el SUOM sostiene no se ha alcanzado a la previsión presupuestaria y para agregar el municipio está actuando mal está actuando mal el ministerio decretó de que no de que no influya en el que no no se arme quilombo y ellos lo están buscando en vez de dar solución en vez de buscar una solución y tratar de solucionar esto están armando en vez de mandar un comunicado urgente agarrar una partecita de una entrevista que tuvimos con con Rista me parece que una falta de respeto que el municipio de último che mirá ustedes dijeron esto no cuesta nada el número de teléfono de nosotros lo tienen todo en vez de agarrar y enseguida mandar a los medios informar cosas que no son me parece que lo más correcto es llamarnos che porque reconocieron esto en ningún momento lo reconocemos son una falta de respeto los siglos sosteniendo lo que están haciendo hacia el empleado y hacia la ciudad porque realmente perjudican al ciudadano ustedes aclararon varias veces que esto no es un paro político ¿por qué creen que tienen que aclararlo? porque ellos nos han echado ellos nos han dicho al frente la señora Cañaso el señor intendente y creo que no me acuerdo quién fue el que estaba al lado fueron los que realmente nos dijeron que esto era un paro político tres veces me lo repitieron estaban sentados ahí no me acuerdo quién el intendente fue uno que fueron los que dijeron no esto es un paro político un paro político un paro político tres veces me lo repitieron y desde ya ahí yo le dije no mezclen las cosas porque ellos dicen que hay dos o tres empleados no tienen que ver son empleados no tienen que ver por eso yo dije yo siempre sostengo acá hay que dejar del lado el color político ellos perdieron enseguida nos atacaron al otro día nomás nos decretaron esto y ahora nos salen a decir que es un paro político nosotros acá estamos peleando por nuestro bolsillo por la inflación que se firmó allá en enero y lo sigo sosteniendo que el intendente me dio la palabra que era por el 45% de impuestos que ellos habían decretado todo el año y ahora nos salieron que era con esto por eso yo lo sigo sosteniendo que el intendente también está mintiendo y que dé la cara y que diga que yo estoy mintiendo que me lo diga personalmente y que me lo desmienta si yo si es cierto que quedamos de palabra y firmamos que éramos y pasamos el 45% y después nos salieron con este 211 millones por eso sigo sosteniendo que están mintiendo y si no tienen la voluntad o no saben cómo hacerlo por favor que dejen sentar al próximo intendente para poder solucionar esto porque no queremos allá en enero llegar y tener problemas con el próximo intendente no se lo merece no se lo merece me parece que esto hay que solucionar lo urgente porque esto esto complica la ciudad de la parilla está el ciudadano ese es el gran problema que son los que realmente aportan para pagar al empleo municipal ¿el intendente electo se acercó hacia ustedes? ¿quiso tener algunas palabras con ustedes? ¿o cómo están esas negociaciones? no, nosotros es más estamos haciendo una nota y ya se la vamos a presentar la idea nuestra es sentarse a hablar con él para ir viendo esto porque nosotros no queremos llegar a enero y enseguida tener problemas con ellos ¿me entienden? la idea es les vamos a presentar una nota ya lo he dicho no me acuerdo en qué medio empezar a hablar con ellos para tratar de llegar a una solución de que ellos empiecen a ver o sea yo creo que ya tienen para poder agarrar los números o sea ya le están dando números y bueno empezar a ver y tiene que salir toda la luz yo sigo sosteniendo si tiene que cortar esto ¿hasta cuándo tapar cosas que vienen de ejecutivo a otro? acá tiene que salir todo todo lo que se ha hecho mal tiene que salir la luz las ciudades barrias lo tienen que saber si tiene que cortar de una vez por todas porque acá nos perjudicamos todo no se perjudica solo el empleado si acá hay cosas raras tiene que salir la luz no, basta basta de tapar acá todos tenemos que saber lo que está pasando en las ciudades barrias somos 23.000 habitantes si es que somos ¿hasta cuándo vamos a hacer cosas raras? en un municipio se tiene que manejar como nada no sé me parece que todos los años nosotros en junio y en diciembre tenemos que tener paros asambleas porque se manejan mal los números porque los muchachos no saben manejar los números porque no tienen papagano porque se complica ¿cómo no van a prever? me parece que tiene que preverse eso el que maneja los números sabe que hay una guinalda a mitad de año sabe que hay una guinalda a finales y todos los años a finales los empleados tenemos que estar renegando porque estos señores no hacen bien las cosas es lindo dar la hora extra figurar a la hora de hacer campaña pero después muchachos tengan en cuenta que hay que pagarla eso nosotros las trabajamos y ahora no las reconocen eso es lo que te da bronca un poco como empleado y creo que al ciudadano también le tiene que dar porque son los que aportan y hoy en día estamos pasando por esta situación todo no solo el empleado porque no le está brindando el servicio como ese porque los números y la plata no están para sumar perdón para sumar a las palabras que termina de decir Delfino nosotros tenemos datos de la recaudación de la municipalidad no es que hablamos sin fundamentos y sin información que sea concreta si decimos que se está pudiendo pagar el 3.98 que da con una diferencia de 653 mil pesos para el empleado que le corresponde el incremento salarial lo hemos dicho también aclarado estos días atrás en los medios es porque existe la recaudación lo voy a volver a repetir como lo dije en uno de los medios en este caso ya voy a nombrar que fue FM Identidad este martes por la mañana es verdad tenemos una situación económica complicada a nivel nacional provincial se resiente en el municipio pero quiero destacar que la ciudad de Las Varillas aunque no esté al 100% la recaudación tampoco cayó a cero ni al 50% está recaudando la municipalidad de Las Varillas el contribuyente el vecino de la ciudad de Las Varillas hace sus aportes al municipio como corresponde en el pago de sus impuestos y si lo decimos es porque tenemos la información de que las recaudaciones le está yendo bien es por eso que hacemos la aclaración nuevamente de esta parte que también se ha dicho en una cadena de Twitter que hizo el señor Agustín Insaurralde respecto de eso también quiero sumar que están incumpliendo no solo con el acuerdo que tenemos con el municipio por el incremento de sueltas sino que también ahora se le suma dentro de la conciliación obligatoria están incumpliendo con la medida de acción directa para finalizar quiero agradecer a FM Identidad que ayer en el horario de la tarde ha puesto toda la información completa inclusive el audio que especifica las aclaraciones de la entrevista dada el día martes en el periodo de Fernando Coise donde hubo casi prácticamente 12 años sin aumento para el municipal y ahí desde ese momento el sueldo nuestro decayó un 54% y si volvemos y seguimos proyectando tuvieron los dos años de los dos periodos de Rukin que más este periodo y en este periodo ahora va a decaer un 22% el sueldo o sea que se viene deteriorando y venimos perdiendo el poder adquisitivo lo que siempre se planteó en las mesas de negociaciones en todos los periodos y en todos los mandatos es por qué no proyectan a futuro cuando hacen la previsión presupuestaria por qué no incluyen ya el aumento del empleado y evitar que la sociedad tenga que pasar por todo esto y que nosotros tenemos que pasar por todo esto porque esto genera un estrés generalizado no solamente para el ejecutivo sino para los integrantes también del sindicato y para todos los empleados entonces para evitar a futuro y lo digo para el que asuma para Maura Daniel que lo vea a eso y que no lleguemos a las instancias estas para que no perjudiquemos a la sociedad porque nosotros ya padecimos una ley de emergencia que hace 18 años que venimos con el juicio ese y esto va a quedar para el próximo que venga y por más que tenga un marco legal donde nos podamos proteger esto va a ser para larga entonces nosotros el año que viene vamos a tener que estar peleando por el sueldo que va a ser a futuro del 2020 y por todo lo que quedó del 2019